En Escala TV, la película urbana tiene también con nosotros lo que es la rima y poesía callejera, rap, rap dominicano, rap mundial, rap old school, rap presente en estos escenarios. Para ustedes, con nosotros, Sin Fin, contigo quiero estar. No, 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 no. Así es que tú me tienes más chula. Voy en camino, espérame lista, ábreme más, estoy en la puerta, ella siempre bella, date una vuelta. Me deslumbras y alumbras mi vista, eres la pista, yo el ciclista. Conozco tus curvas, Dios qué silueta, me sacas el poeta, las prosas, las letras, cátedras de amor sobre todo el planeta. En el cielo se escuchan las trompetas, baila los ángeles porque empezó la fiesta Contigo recorro y logro lo imposible, con la fe todo es posible, es increíble pero eres la correcta Quiero estar, envejecer y tener esta historia que contar Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia sin final Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia que contar Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia sin final Eres perfecta, experta que se sepa, que aunque eres radiante y coqueta, eres siempre modesta Mírame con tus ojos de perla y enamórame, siente mis manos que tocan tu carne y quémate No preguntes como sube a mi lomo y que amálgame, mi vida fue cruel hasta que te encontré Como crecida de río sobrevides, bórdate, erizas mi piel con tan solo verte mujer Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia que contar Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia sin final Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia que contar Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia sin final Casi amanece y aún seguimos aquí, propuesto pa' ti, tu puesta pa' mí ¿Qué te parece si llegamos allí? Dime que sí, me decidí Casi amanece y aún seguimos aquí, propuesto pa' ti, tu puesta pa' mí ¿Qué te parece si llegamos allí? Dime que sí, me decidí Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia que contar Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia sin final Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia que contar Y contigo quiero estar, envejecer y tener esta historia sin final No, 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 no Mistera Maisie lo hicimos sin fingimiento Ando contigo, más que chula